Saint Germain es uno de los maestros ascendidos más nombrados, un ser humano que por sus logros espirituales alcanzó la iluminación y ayuda al resto de la humanidad a ascender y progresar. Fue un sabio que logró cambiar la mentalidad de su época en todo el mundo. Fue también alquimista, músico, profeta, follero, políglota, entre otras cosas. Se le considera el mejor alquimista de todos los tiempos. Nos enseña a contactar con la parte divina que todos llevamos dentro, el ser superior o yo soy, para aprender de ese amor divino el sentido de la unidad, el perdón y nuestro potencial como especie. Fue un defensor de la libertad, la igualdad y la justicia. Se convirtió en el gran maestro de la llama violeta y de la nueva era de acuario, que es una era de armonía, libertad e iluminación espiritual en la que ya estamos. Saint Germain también nos ayuda a expresar con seguridad y conciencia el yo soy. Nos ayuda a transmitar pensamientos negativos, a limpiar el alma, apaciguar emociones negativas, perdonar, transformar tu ser, sanar registros de vidas pasadas, transmutar situaciones negativas, desbloquear situaciones en las que no avanzas o no le ves salida. Saint Germain es el guardián de la llama violeta y con su ayuda puedes adquirir conocimientos y el poder de transmutar las cosas que no te gustan en tu vida, llevándolas hacia lo positivo. Junto con Arcángel Satiel, nos ayuda a llevar a cabo el proceso del perdón, a través de transmutar energías negativas en positivas. Ahora ya conoces un poco más sobre Saint Germain. Espero que esta información te ayude mucho. Namasté.